En los últimos dos años el dólar subió este lunes a su mayor nivel. La moneda extranjera se cotizó en 2 soles con 82 céntimos en el mercado paralelo, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2 soles con 890 céntimos en promedio. Para la Asociación de Cambistas de Chimbote, las últimas alzas de la moneda han generado inestabilidad en los negociantes, pues sí se habrían previsto alzas, pero solo hasta 2 soles 70. En realidad el dólar ha subido demasiado en cuanto a las predicciones. Había una predicción que se iba a mantener el dólar en 2.73, pero ahora está 10 puntos más arriba, 2.83. Y eso para nosotros como trabajadores de intermediación Cambiara nos preocupa porque no hay estabilidad en el precio de la moneda extranjera. En tal sentido no hay coherencia también con las alzas que antes se daban, por decir, antes subía el combustible, subían los productos, el dólar subía, pero ahora lamentablemente no hay coherencia. La presidenta de Cambistas, Chimbotanos, Esmeralda Marcelo, también refirió que la subida del billete verde no es la única preocupación. Demandó a las autoridades el patrullaje constante en la zona bancaria de Chimbote, conocida como Coña. Como se adquirió miles de patrulleros y cientos de motos, nosotros la preocupación, y eso volvemos a reiterar, es de que muy pocas veces están los patrulleros por ese sector, que es un sector bancario, sobre todo de que se necesita, ¿no? Como se recuerda, a inicios de este año, delincuentes asaltaron siete casas de cambio en esta zona, llevándose un millón de dólares, y según manifiesta la presidenta de los cambistas, las investigaciones continúan dormidas. También las investigaciones que se han quedado durmiendo, el sueño de los justos en cuanto al robo que tuvieron fue los colegas. ¿Hasta el momento no tienen ninguna respuesta de lo que pasó? Hasta el momento no hay ninguna respuesta y siempre nosotros estamos pendientes de las investigaciones y hasta la fecha no hay ninguna viso de darnos a nosotros siquiera un aliciente de que hayan pues detectado quiénes fueron los que cometieron estos hechos tan lamentables para nuestros... Gracias. 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 Gracias.